Continuamos en Cuentas Claras, en este programa dedicado a examinar y conocer cuál es el estado del movimiento de emprendedores en Nicaragua. Nos acompañan Evelyn Martínez del programa Emprende UCA, Orlando Gutiérrez de Emprendedores de la Universidad de Ciencias Comerciales. Invitamos también a representantes de la UAM y otras universidades que por distintas razones no pudieron acompañarnos. Esperamos que lo hagan en otra ocasión. Buenas noches, Orlando, Evelyn, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacen las universidades para promover o apoyar la formación de una cultura de emprendedores entre los estudiantes universitarios, ya sea de las carreras de administración de empresas, de economía, de ciencia o de cualquier otra? ¿Es una materia dentro del currículum o son iniciativas, digamos, extracurriculares que hace la UCA? El emprendimiento y la innovación en la Universidad Centroamericana es realmente, ya este año cumplimos 10 años fomentando la cultura. Esto está dado o se inició primero como algo extracurricular, donde los jóvenes miraban el tema, ¿verdad? Y ya dentro del proyecto curricular, que se está actualizando, ya están en todas las carreras. ¿Pero qué es lo que estudian exactamente? Realmente, paulatinamente, nosotros estamos abordando la creación de empresas, estamos abordando planes de negocios, modelos de negocios, CAMBA, que están dentro de las carreras de ciencias económicas. Se están dando también a ingenieros de las diversas áreas, ¿verdad? Y el proyecto de Emprende complementa la enseñanza de la academia. ¿Cómo lo complementamos? Nosotros validamos las iniciativas que dentro de la academia se desarrollan a nivel comercial. Y estas iniciativas los jóvenes pueden lograr, en muchos de los casos, pues han tenido reconocimientos públicos porque esas iniciativas han sido valoradas o han sido analizadas a través de los laboratorios de la universidad. Y esto les ayuda a que los jóvenes tengan, sus iniciativas tengan un realce, un impacto social. Vamos a hablar del impacto en un momento, Orlando. Orlando, la Universidad de Ciencias Comerciales, ¿qué tipo de experiencias han podido desarrollar dentro del currículum o de manera extracurricular? Bueno, dentro del currículum nosotros comenzamos con las carreras de Administración de Empresa y Turismo. Nosotros desarrollábamos únicamente las clases de Cultura Emprendedora y Plan de Negocios en esta carrera. Pero producto de la transformación curricular hemos venido ampliando estas asignaturas para otras especialidades. ¿Qué hacemos? Bueno, primeramente desarrollamos lo que es la parte, digamos, creativa, la parte de innovación, la parte emprendedora, para que los muchachos aprendan a crear empresas. Y los vamos formando desde el punto de vista de que no solamente se estudie con la mentalidad de que van a ser empleados, digamos, empleados, sino que ellos tienen la suficiente capacidad para crear empresas y convertirse en empresarios. ¿Cómo se pone a prueba la creación de esa capacidad? Cuando un joven se matricula en la universidad, pues evidentemente quiere ser un profesional, quiere conseguir un trabajo. ¿Cuántos de esos jóvenes adquieren la destreza y las capacidades para decir, yo puedo transformar una idea en una iniciativa, en un negocio? ¿Cómo puedo no solo vivir de eso, sino también desarrollar mis habilidades, desarrollar a plenitud mi creatividad y además poder hacer innovación? ¿Cómo se prueba eso? Ese es el reto de la academia, obviamente. Nosotros queremos formar grandes profesionales, pero también grandes, en este caso, emprendedores. Emprendedores, emprendedores protagonistas de cambios sociales y económicos. Y esto lo hacemos a lo largo de la trayectoria académica de todas las carreras que la UCA ofrece, con distintas actividades motivacionales, de sensibilización de la cultura a través de talleres, cátedras, donde los mismos docentes y los mismos alumnos están en una mejora continua formándose. Vienen en muchos casos expertos también y nos ayudan a que estas temáticas a nivel de la currícula y a nivel también del programa, nosotros podamos impactar en los jóvenes y que esas iniciativas que se son tomadas como resultado de un producto académico sean valoradas como una iniciativa innovadora, como un proyecto social para que a futuro, una vez que ellos salgan, lo materialicen. ¿Puede la universidad tener un censo, una muestra de los resultados, digamos, no solamente de la colocación en puestos de trabajo de sus graduados o de los estudiantes que están, de los que están trabajando y están estudiando al mismo tiempo? ¿Tienen algún registro de iniciativas que hayan desarrollado fuera de la universidad? Claro que sí. En ese sentido nosotros tenemos lo que es el, digamos, el seguimiento que se le da al egresado, el seguimiento que se le da al graduado. ¿Por qué razón? Porque en años anteriores, digamos, tres años atrás, los jóvenes egresaban con la elaboración de planes de negocio. Entonces, muchas de esas iniciativas, tomando en cuenta de que quizás el, digamos, el problema fundamental era la falta de financiamiento, entonces, evidentemente los muchachos tenían que buscar, digamos, con sus familiares o por su propia cuenta, el cómo poder montar ese tipo de empresas. Entonces, ahí es donde la universidad le viene dando seguimiento para poderla apoyar. Nosotros venimos desarrollando también lo que son programas, digamos, de especialización. ¿La universidad tiene alguna relación con algunos de estos programas sobre los cuales conversamos en la primera parte de este programa, como por ejemplo Tecnocerp o los emprendedores juveniles del INDE y otros...? Claro que sí. Es más, nosotros participamos en los congresos que anualmente ellos organizan. También hemos trabajado con la Cámara de Comercio de Nicaragua, hemos trabajado con otras redes y organismos no gubernamentales. El concurso de la UCA, este que se abre ahora a mediados del año, en septiembre, ¿qué le da a los estudiantes? ¿Es exclusivo para estudiantes de determinadas carreras? Estudiantes grabados pueden participar en él y presentar también proyectos. Ese concurso se hace en la Semana Mundial del Emprendimiento y está abierto para alumnos activos de todas las carreras y egresados. El año pasado nosotros tuvimos 45 iniciativas finalistas, de las cuales ellas tenían 15 y ya eran empresas. Y la prueba está que dos de ellas han ganado y han tenido reconocimiento a nivel del gobierno y a nivel del sector empresarial que han logrado por lo menos destacarse dentro de los tres primeros lugares de esos premios o de esas competencias que a nivel de ecosistema de emprendimiento en el país existen. ¿Qué tipo de iniciativas, empresas o ideas fueron estas? Estamos hablando de una línea veterinaria química, OverChain, estamos hablando de barras integrales, estamos hablando también de la parte de muebles, estamos hablando también de muchas consultorías o ventas de servicios de tecnología y comunicación, empresas consultoras. Es un sinnúmero de ofertas también que ellos, turoperadoras con un paquete obviamente muy, muy, con muchas iniciativas en ciertos sectores más que todo del norte del país y todas ellas han tenido, ya son empresas consolidadas y todavía son alumnos activos de la UCA. ¿Cuál es la fidelización que la UCA tiene? De mantenerlos a ellos en las ruedas de negocio, en las ferias, que los aliados de la universidad nos invitan. Llámese Cámara de Comercio y Servicios, CADIN, Tecnocer, la red de mujeres empresarias con las que nosotros trabajamos y promovemos también en los procesos de mentoría, que los jóvenes de la UCA participan con el empresario en esos procesos de aprendiendo, haciendo y eso es también la fortaleza que la UCA tiene. ¿Sector público? ¿Cuál es la relación del sector público en este caso con las universidades? Bueno, la Universidad de Ciencias Comerciales es una universidad enteramente privada. Privada, correcto. ¿No es parte del CNU del 6%? No, no, no es parte del CNU, pero sí de la Asociación de Universidades Privadas, Marta Oprica. Y nosotros tenemos, digamos, estamos en trámite de un convenio con lo que es con el PYME. Entonces, vamos a trabajar ahí para darle, digamos, asesoría a lo que son micro, pequeñas y medianas empresas a través del programa de emprendimiento. Gracias, Orlando. Evelyn es parte de lo que hacen estas dos universidades. Hay muchas otras que también desarrollan esta clase de iniciativas. Lo importante es medir cuál es el valor agregado de todos estos esfuerzos que se están haciendo y también cómo pueden asociarse las distintas universidades para poder intercambiar experiencias y favorecer este movimiento de emprendedurismo. Cuentas Claras es patrocinado por Citi.